Vamos a jugar los pelotazos. Los pelotazos son siempre emocionantes. A mí es lo que más me gusta. Consiste en que quien tiene la pelota, tiene que meter el pelotazo que pueda a una persona que esté de ti. Si te dan el pelotazo, te sientas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la forma de que quien está sentado porque ha recibido un pelotazo pueda volver a jugar? O desde el suelo, sentado, toca a alguien que se desvanece de ti. Da igual si es quien tiene la pelota o cualquier otro que anda huyendo por ahí. El que está en el suelo se levanta a jugar y quien está de pie y ha recibido el toque se sienta en su lugar. Si estamos sentados, tenemos otra forma de volver a levantarnos y jugar. Si la pelota anda por ahí, yo sentado, la pillo, yo no mato a nadie. Yo lo que hago es que la paso a otra persona que está sentada y cuando hace la recepción, yo ya me puedo levantar. Si esa persona la recibe, la tiene en su poder a su vez, se la pasa a otro que está sentado y ella se puede levantar. No nos levantamos hasta que a quien le hemos enviado la pelota la haya recibido y la haya cogido. Si se le escapa, pues nos quedamos los dos sentados y ya está. Sobre el tiro, yo te lanzo la pelota, José, tú la empomas, tú la coges en el aire y entonces yo me siento. ¿Me explico? Si te da, te sientas. Si me da, me siento. Si la cojo, me siento yo. Y tenemos la zona de juego marcada por la línea amarilla. Yo tiro la pelota al aire, de que la pillen, pues es el que empieza. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Adelante! ¡Ya! No se puede caminar. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No te fíjitos! ¡Acozados de tocar a su gente! ¡Ah! ¡Ah! No toca. ¡Ah! 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 ¡No, no! 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 Encima aquí le ha sido un ensilio. ¡Anda, abuelito! ¡Cogerla con gato! ¡No, no! ¡No, no! ¡No te puedes levantar! ¡Pásala! ¡Se puede interceptar! ¡Los demás tenemos que cuidarla! ¡Que no se levante aquí todo el punto! ¡Ay, madre! ¡Y ahora tengo que darse botazo, ¿no? ¡No, no! ¡Ay! ¡Ah! ¡No, no! ¡Tu te arrivé! ¡Ah! ¡Me venís de entrar! ¡Ah! ¡Uy! ¡ilah de mir...! ¡Lo puede hacer最 alto todo el tiempo! ¡No, no, no, no! Cómo pate no, 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 no! ¡No lo�� está picado! ¡Estoy loco! ¡Suscríbete! 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 5 1 Claro, anda Bueno, muy bien, muy bien Babbling on like a bat chin baby